La pasión por la moda se inició en Lili Alfonso desde que tenía seis años. Cada vez que miraba cualquier tela que estaba allí para mí, rápidamente me gustaba cambiarla en lo que yo quería. Le cortaba una palma para hacerla corta. Estaba casi medio desnuda la mayor parte del tiempo. Solía meterme en problemas. Empezó su propio negocio de sastrería. En 2010 fue nombrada mejor diseñadora en un desfile de modas local en la ciudad de Lilonwe. Así que eso me motivó más a decir, todo es posible. La persona que inventó el auto, incluso el avión, tuvo que comenzar con un sueño. ¿Qué podría detenerme? Y su negocio ha crecido. Nos hemos expandido a Zimbabue y Sudáfrica. En el Reino Unido y Estados Unidos estamos usando a individuos para vender nuestra ropa, pero en Sudáfrica hemos entrado en tiendas. Ella emplea a 30 personas en su estudio de diseño. La compañía utiliza a tejedores lisiados en Malawi para fabricar sus telas, además de ofrecer clases gratuitas a aspirantes de diseño en Lilonwe. Ahora estoy ganando experiencia en cómo dibujar modelos de una manera profesional, cómo se publican las impresiones y cómo usted puede determinar un color y compararlo con la test de la persona para ver si es de su gusto. Sin embargo, el éxito no está exento de desafíos. Alfonso dice que su principal problema ahora es tratar con personas que copian sus diseños y ya está avanzando con su objetivo de convertirse en una marca global competitiva en los próximos cinco años. Leonardo Bonet, Vos de América.